Buenas tardes cuchumbrotillas, que tal estáis cositis bonitas? ¿No viajaste todo el día? ¿Tú el día no lo grabaste? Nooo! ¿Qué dices? Venga, tú, tú, quejío flamenco No, no... No es un quejío, es un baile Bueno, a tú baile flamenco No Como la flamenquilla del guasa Encima que no me gusta nada el flamenco, ni la sevillana, ni nada de eso Acaba de pasar un avión por el cielo Sí Y le digo a Juni, Ana, mira qué bonito... bueno Qué bonito el avión Y nos ha dicho que es un cometa, ¿sabes? Parpadeando una luz y es un cometa Y una vecina nos decía... No, sí, es un cometa Sí, el año pasado cayó uno en casa de los vuelos Digo, sí, pues se te va a caer en barajas Se ha ido nuestra tranvía Es que lo peor de todo es que tenía luces, ¿sabes? Yo no sé cómo la mujer se pensaba que era un cometa Dice, no, no, eso es el fuego No, algo de eso nos ha dicho Total Nos hemos hecho así un poquillo Sí, sí, no sé qué Ah, sí, qué guay Todos los falsetes ahí Me lo dejarán pa' Así que... Así que nada Vamos a Carrefour A ver si... Otra vez A Carrefour Le llamamos al Centro Comercial Al Centro Comercial Ferial Que había un Carrefour Y vamos a ir a... A ver si vemos el regalo de nuestro amigo Adeba por fin Porque el otro día no lo vimos No, y ayer iba a acercarme yo pero y me dijo Jonathan No, 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 cuando esté yo mejor Claro Así que... Uy, me he cansado del brazo, espera Así que... Pues hoy como sola Jonathan no ha trabajado por la mañana Vamos a lo... Bueno, Chad no trabaja nunca Ah, claro Solo va Solo va No, caballecito vichy, como trabajadores Pues eso, que vamos a ir a ver si lo vemos Y yo tengo un descuento de 3 euros en el bolíbel Y me lo tengo que gastar porque si no Se lo va a pulir Si no, puedo Maldito sea, señor bolíbel ¿Cómo cansa el brazo llevar una cámara, eh? Para que vea, mira, así estoy Le pego a Johnny y claro, con este brazo Pues aquí quien manda soy yo Bueno Voy con la manita en el bolsillo Con los señorones Tu versión sobrado, ¿sabes? Como los señorones Los señoritos Y mañana ponemos el árbol Ah, nos tenemos que pasar por el chino a por las guirnaldas No, 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 las guirnaldas son imprescindibles No, 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 no He dicho que no He dicho que sí ¿Quién ganará? Jonathan Serrano ¿Quién tenía el brazo más fuerte? Y... no se nos ve Y bueno, escuchos, le tías Como siempre salimos a las seis Pues nunca se nos ve Este es nuestro problema Ay, ay, all right Me echó bastante la cámara Ahí, ahí, espera un momento Ahí se te ve bien Ahora sí que se te ve bien ¿Qué crees? A la bruja A la bruja ¿Qué ves? ¿Qué ves? Estaba en su vida Que se estaba contenta Bailaba Y se estaba Conmigo En la bruja Que se estaba contenta Adiós ¿Qué caros son los juegos? 49 euros Menos el Frozen El Frozen lo tiene la Deva Casualmente Porque era barato Es que no ¡Qué joyas! ¡Venga! Días Al final he encontrado El traje de Papá Noel Que ayer os decía Os comentaba que había Parece que han vuelto a reponer Y estaba a la talla de Martina Así que ¡Yupi! Luego os lo enseño Ahora voy a ir al bodybuilding Como veis Ya hemos venido Siento el vlog así Tan raro que estamos haciendo Hoy No siempre van a ser así Pero hoy hemos grabado Muy poco Y es que había Muchísima gente En todos los lados Y Me daba un poco de corte Sacar la cámara Y eso que más o menos Ya estoy acostumbrada Pero bueno Os quería enseñar El trajecito este De Mamá Noel Que hemos comprado En el Carrefour Es súper bonito A mí me encanta Lo que pasa es que Jonathan ha roto la percha Entonces Pues está mal Pero bueno Mirad qué cosita más bonita Por favor Esto es así como de pelito Y esto es así como De terciopelo De felpa De esta Súper bonito Me encanta Me encanta Me encanta Y Y nada Mirad qué cosa Las mallas Y el gorrito Viene por separado Que a mí Sinceramente Los pijamas Me gustan más Que vengan por separado Así que bueno Es una monada Este le hemos cogido De la talla 12 meses Aunque había De la 12 A la 36 Porque como solo Para estas fechas Pues tampoco Se iba a coger Muy grande Porque para qué Y nada Costaban 10 euros No estaba mal Y luego Nos hemos pasado Por un bazar Y hemos comprado Las guirnaldas Que al final He ganado yo Como lo sabíamos Y bueno Pues eso Para las guirnaldas Una cosita Para decorar Y tal Pero mañana Lo veréis Porque mañana Vamos a montar El arbolito Por la mañana Así que estoy Con ganas Muchas ganas De montarlo Y le voy a poner Este pijamita Tan bonito Así que Mi niña Mi mamá No vale Que monada Así que nada Eso es lo que hemos comprado Ah bueno Y hemos comprado El regalo de Roberto Que por fin Lo hemos comprado ¿Verdad Jonathan? ¿Verdad? ¿Verdad? C private 2 y y y y y y y y y nos martirizas y a quien se escucha de fondo a happy flowers es que tengo la voz tomalo tu que rico esta eso mmm viscoso pero sabroso que cantidad de pelo pero no tiene largo se le enreda vas a hacer 2 coletitas que se las deje te estas comiendo el gorro de la colonia oh martini martita que fea te han puesto uy nada mas si no tengo pelo jaja que te peine esta dicho no esta acostumbrada a que la peine como le pongo de adema no se han teñido yo la veo rara asi es que nunca la hemos hecho como siempre le ponemos diadema la primera vez que la hacemos kiki no pensaba ni que tenia pelo para hacerle kiki pero que guapa es que me la voy a comer ahhh ahhh mira con los dientes mola tiene cara de pilla ahhh con los dientes que tiene que me la voy a comer el peineno ahhh 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 mire hue 1600 ahhh no se quita el gorro eh Marti, Marti, ¿a quién te va? Adiós 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 Mira qué mamá no es más guapa Guapa Hija, qué bruta Hola Adiós, adiós Adiós, adiós A ver los tíquitos ¿Qué te ha hecho mamá? Marti Ya he visto la comida Marti Oye Qué guapa son tus tíquitos